La hora de la verdad ha llegado para el UCAM Murcia Club Baloncesto. Tras el éxito de la temporada pasada, el equipo universitario está a las puertas de entrar en Europa por la puerta grande. Los murcianos serán uno de los 24 equipos que competirán el año que viene en la segunda competición del viejo continente. El UCAM está en el bombo número 3 junto al CD Vita croaco, el Bilbao y el Olimpia Ljubljana esloveno. Los universitarios quedarán en un grupo de cuatro, de los cuales pasarán a la siguiente fase los dos primeros. El UCAM se podría medir a equipos de la talla del Kinki ruso Alba Berlín, Lietubov Ritas, Aeka Atenas y Partizán. Conjuntos que por nombre, historia y presupuesto son más de Euroliga que de Eurocup.